Este apretón de manos sella un acuerdo de gran trascendencia para la UCAM. Sus protagonistas, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el máximo responsable del FC Barcelona, Josemaría Bartomeu, y el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza. Era un convenio muy importante de formación, de investigación, de ayuda a todos los deportistas, a todos los miembros del club, con becas de ayuda y luego el desarrollo de proyectos de investigación muy importantes en el ámbito del rendimiento deportivo, con los servicios médicos del Barcelona, con los que ya estamos trabajando, y con un gran éxito. O sea que va a ser un momento histórico para nuestra institución y yo creo que también con el COE y con el Barça. El Barça es un equipo de referencia mundial y trabajar con ello va a ser impresionante. Un trabajo con el club grana que se desarrollará en distintos ámbitos, todos ellos clave para entender mejor el deporte rey en nuestro país, el fútbol. Dando formación, dando investigación de calidad, alto rendimiento deportivo, prevención de la muerte súbita, impartición de máster oficiales de posgrado, en el ámbito del deporte, de la gestión deportiva, en fin, son muchas titulaciones las que vamos a desarrollar con ello, y sobre todo las becas de formación para todos los miembros del club, para los futbolistas, para los trabajadores, que van a estudiar en la UCAM, en la Universidad Católica. Un convenio marcado en la labor conjunta de promoción del deporte y los deportistas que la Universidad Católica San Antonio de Murcia impulsa desde hace tiempo con el Comité Olímpico Español. Es algo extraordinario para nosotros porque es unir lo que está haciendo la UCAM con el COE con un club que tiene una gran voluntad formativa y gran voluntad de expansión deportiva. Para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos una voluntad de ayudar a los deportistas, e ir de la mano al Barcelona, que es un club de repercusión mundial, pues nos da un gran valor ante toda la sociedad. Lo importante son las personas que están debajo de los deportistas y ayudarles en su formación es un objetivo prioritario. Prioritario y de futuro. Al final el futuro y el atornimiento están en la investigación. Somos tres instituciones que nos preocupamos por la investigación con gran repercusión ante la sociedad y ante el mundo del deporte y creo que el dar este mensaje de innovar, de investigar y de formar es un mensaje muy positivo, no solo para los deportistas, sino para toda la sociedad. Creo que es un momento histórico. Esto es la primera vez que se firma un convenio de estas características y con el presidente del Comité Olímpico Español, la máxima utilidad en el deporte olímpico. Entrañable la actitud del presidente de Barcelona y del presidente del Comité Olímpico. Nosotros muy contentos de seguir prestando servicio a los deportistas, ayudando al Comité Olímpico, ayudando a los deportistas y haciendo esta labor que hacemos con el deporte y con la investigación. Este convenio se ha rubricado en la capital de España ante una delegación de responsables de la universidad que preside José Luis Mendoza. Gerard quiere ver a Messi antes de salir a ver qué tal está. Gracias.